Yo me llamo Francisco, mi oficio es organillero. Yo toco el cilindro aproximadamente unas 8 o 9 horas al día. Yo soy Luis Martínez, yo toco el órgano junto con mi primo Francisco. Él toca un momento el órgano, yo pido dinero y así nos vamos rotando esto. A veces nos aventamos un volado de quién va a empezar primero a tocar. Yo en este caso, aquí con mi primo, nos levantamos muy temprano como cada día. Cada quien se baña, tiene un tiempo determinado para bañarse. Nos ponemos de acuerdo en cómo vamos a preparar nuestra comida. Ya sea que yo me encargue de freír la pechuga y él se dedique a picar la verdura. A mí las pechugas me gustan un poco doraditas para que el jugo de la carne sobresalga. Todos somos cocineros mexicanos.